Pablo, se presenta tu noche ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muy tranquilo, la verdad Muy sosegado ¿Venga tu disco ya? Mañana la noche, a las 00 Sí, sí, hoy sale Laguna, que es de mis temas favoritos del álbum, así que a ver qué tal lo recibís, a ver si os mola Para mí es de mis temas Yo creo que sí mis temas especiales porque lo hice a última hora fue de los últimos temas que terminamos, así que a ver qué tal ¿Pensaste que se iba a ser con Leo? ¿O eso vino después? No sabía que iba a ser con Leo el tema como el focus del álbum pero sabía que una de las posibilidades podía ser Leo porque Leo es increíble, sabía que iba a salir algo muy mainstream y muy pop y efectivamente es lo que ha salido Bueno, estamos viendo que hoy en la presentación de tu disco han venido todos tus colegas están viniendo los colaboradores, ¿te sientes arropado? Sí, 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 me siento arropado, me siento súper en familia va a ser una noche muy guay y hay muchas sorpresas preparadas ¿Tienes más ganas de hoy o de la Riviera? De la Riviera De la Riviera, esa noche va a ser inolvidable 100% La de hoy también, pero la de la Riviera va a ser como una noche para el recuerdo en todos los sentidos tanto a nivel industria, a nivel nosotros va a ser muy bonito ¿Te ha costado mucho organizar a todos para que coincidierais la misma noche en la Riviera? No te creas, no te creas yo lo fui diciendo a lo largo de cuatro o cinco meses la gente se fue organizando y la gente también ha hecho muchos esfuerzos por venir, así que me siento bastante como halagado con su presencia con las ganas de estar esa noche y creo que va a ser una noche muy guay ¿Tenemos ya alguna fecha más de la gira que acompaña este disco a ciclo? No, todavía no pero saldrán igual un poco antes o igual un poco después de la Riviera Bueno, pues Pablo pasatelo muy bien y mucha suerte con el año Muchas gracias disfrutad vosotros también